¿Cómo se puede ignorar el hecho de que puede haber unos cambios dentro del marco político que afecten a la estabilidad, que afecten a la seguridad jurídica y que afecten al apetito inversor, que es lo que al fin y al cabo un país con la necesidad de inversión financiera directa que tenemos, necesita? Hay que tener en cuenta los riesgos, analizar el impacto de esos riesgos y ver si se puede vivir en un entorno de pactos de perdedores que siempre son pactos de gasto. Los pactos de perdedores en Europa nunca han llevado a crecimiento, a estabilidad y a mejora de las economías. Y lo que sí que es cierto es que la gente vota en contra de PP-PSOE, lo cual es una señal muy clara que deben cambiar. Entonces, obviamente, si no se llega a un cambio en que mande Podemos, que realmente es fácil imaginar que sería una debacle económica, lo ideal sería que la amenaza no es mala en el sentido de que pueda provocar un cambio en todas las instituciones. Pero, obviamente, sería como llegar a un punto pero no superarlo. La verdad es que el último movimiento de la renta fija, sobre todo la subida de las rentabilidades en los bonos gubernamentales a 5 o 10 años, lo que ha supuesto es que muchas carteras de clientes conservadores han perdido dinero en un activo que llevaban bastante tiempo, que era prácticamente solo beneficios desde el comienzo de la crisis y, bueno, desde que se solucionó en 2012, pues la verdad es que ha habido muchísimo retorno. Lo que ha hecho esto es que, bueno, cuando su activo más seguro, teóricamente más seguro, empiezas a tener pérdidas, bueno, pues la gente se ha puesto un poco nerviosa, no sabía muy bien dónde ir, se ha encontrado sin muchos sitios, sin riesgo, dónde poner el dinero y eso, bueno, pues ha provocado también bastante incertidumbre y movimientos en los mercados. Si uno mira los últimos 60 años, hemos hecho un poco el estudio y vemos el crecimiento del PIB, es o cara o cruz, no suele estar, de hecho, no ha estado nunca en cero en estos últimos 60 años, es o crece al 3% más o menos o se va a recesión al menos 1. Nosotros somos partidarios de que ahora, de este momento de duda en cuanto al crecimiento americano, vamos a pasar más rápido de lo que queremos hacia ese entorno del 3% y, desde luego, en ningún caso, hacia un momento de recesión.